Pedro y Inés La traen muy bien equipada Con técnica muy completa Traen una computadora Que nada más se le aprieta Brotan ametralladoras Por toda la camioneta La suburbana De la muerte La llaman por todos lados Y no pueden detenerla Ni aduanales ni soldados Los federales la ven Y mejor se hacen a un lado Con sus cristales blindados Tú y Servivar en el centro Por desiertos y ciudades Terra, acería o pavimento Balas o burban llevando Muy puntual su cargamento Inés y Pedro Hoy en día Se han vuelto gente importante Ahora trafican sin prisa En la suburbana flamante Y si quieren agarrarlos Muchos se irán por delante La suburbana flamante De la muerte, la llaman por todos lados Y no pueden detenerla, ni aduanales ni soldados Los federales la ven y mejor se hacen a un lado